¿A alguien que voy a saludar por ahí? Bueno, aquí estamos con el Peluches Él quiere saludar a las personas que le van a hacer un donativo Le han mandado un donativo de uno de los suscriptores Entonces él quiere agradecer y quiere decir una palabra para ustedes Sí, muy buenas tardes, por aquí estamos, mire, saludándolos Por aquí a todos que están aquí, bueno, colaborando por aquí con nosotros Pues con lo poquito que pueden ayudarlos Y bueno, por ahí están diciendo que hay alguien que quiere colaborar con algo por aquí, pues conmigo Por aquí estoy presente Y también deseo por ahí desearle unos buenos éxitos también a ustedes por ahí también Que estén con bien Una feliz navidad, más de todos los incluidos Espero que la pasen muy bien también por ahí todos ustedes también, pues Y también, pues, deseo buenos éxitos por ahí para la familia de ustedes Que la encuentren muy bien Ok, de parte de un suscriptor, para que compres herramientas y todo Aquí te hacen el donativo de 20 dólares Aquí está, miren, aquí lo estoy entregando Yo tengo que, de verdad, demostrar que lo he hecho Para así no tener problemas Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente acerca de este donativo que te han hecho? Bueno, de la ayudista De la ayudista que por aquí me han mandado Pues más de todo Yo me siento muy contento, agradecido Y bueno, yo les doy las muchas gracias, pues La gente, los suscriptores están contentos porque colaboras conmigo O sea, me ayudas a hacer videos, bailas y todo Y han visto que tenés, verdad, una listita donde, verdad, necesitabas una herramienta De ahí, te dan para, bueno, para lo que vos querás usarla, verdad Si ya tenés la herramienta, los 20 dólares te quedan más libres Bueno, ahí vos ves, ahí vos ves lo mejor Bueno, palabras, bastante, bastante No tengo para así platicar con alguien Es así, pues, por eso Que lo primero que quieren es Lo primero que uno quiere es bastante costumbre Para tener de palabras a palabras Para la gente lo que le gusta es la humildad Ser humilde y ser sincero Pero yo lo que siento, la buena voluntad de cada tiempo Alguien que me ha ayudado por aquí Con estas moneditas por aquí, pues, vaya Yo les sé agradecer mucho Y bueno, mucho más Dios me lo va a bendecir a esta personita que me ha colaborado Y dice que, me dicen de que te suscribas al canal Que es Dimas El Salvador Dimas El Salvador Te suscribas y le des like y compartas Pero que te suscribas, verdad Dimas El Salvador Dimas El Salvador Ahí va, ahí están tus videos Ahí salís y a la gente le ha gustado Porque ha colaborado conmigo Entonces, ya ves, pues, ya ves Y así, hay algunas personas, ahí es de suerte Va, ahí lo que el suscriptor de otro país Dice, me cae bien esta persona Le vamos a mandar algo O sea, ahí va, así son los otros canales también Verdad, ahí es de suerte Bueno, aquí en este caso Déjeme pensar, hombre Porque yo ahorita, vaya Para empezar, que no tengo teléfono Ah, bueno, bueno Y lo segundo que... No, pero le puedes decir a los familiares Que tengan ahí Y lo segundo que también se echa un carguito Algo encima No, no, no Para nada, nada, nada Ajá No hay obligación de nada No hay obligación Pero sí Déjeme pensar, hombre ¿Y por qué? Que anda con otros canales No, yo se lo hablo ¿Trabaja con otros canales? No, yo se lo hablo Claro que yo no me gusta andar en cositas Sí, pues Yo soy bien Sí Trato la manera de ser bien Como les dije De que hoy Soy reservado bastante Lo importante es que se quiebre el show El show que está buenísimo Y no me gusta andar Eso es lo importante Ajá Sí A ver cuando tenemos el gusto de ver a la... ¿Cómo se llama? A la Selena Gomez A la Selena Gomez Va en vivo Va A ver cuándo, a ver cuándo Vaya, ¿qué tal? De veras Hicieron ruedas Ya Siempre me hacen ruedas Sí, a mí me imagino No, que siempre Ahí queda Pachita, la Yajaira Sí Sí, ella siempre baila también Ajá Y ella trata la manera de estar También, demostrar su humildad Y su trabajo de lo que ella trabaja Pues Ya Pero no es una gran cosa que ellos ganan por aquí Porque hay rato que le hacen hasta desprecio a la gente Ok, ok, fueron las palabras de... ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre Sebastián Isaias Sí, Sebastián Profeta Bíblico Ajá, cabal Sí El mero Sebastián, alias Sí, buen Santo Tomás Ah, de allá venís Por eso que trae el de Pacayita Y te lo hablo claro Que la venta que traigo me la dan para que yo la venda Cuatro dólares me dan Ya Pero yo no me dedico solo a la venta Y yo me ando trabajando en finca Ajá Y allí lo más que me pagan son... Me pagan son cinco dólares Pero como lo decía mi abuelita Ganar algo al no ganar nada Ah, pero aquí te estás poniendo las pilas aquí en el parque Cualquiera te regala tu doradito ahí Dice que... Bueno, hay gente que... Bueno, me tienen lástima me regalan por allí un mi café Ajá Que tienen lástima uno Pero que le regalen así no... Viera que a veces... Nosotros que andamos por aquí vendiendo A veces solo desprecio los hacen la gente Así es, así es Pero hay gente que pasa a saludarlos, va Los policías de los estados Ah, los cachimbeas Quieren hasta pegarles Pero como... Bueno, uno no es monedita diario para caer bien Y no le ando haciendo daño a nadie Lo único que debe de uno portarse lo más bien que se diga No, sí es Portarse lo más bien que se diga, vaya Y trabajar, echarle ganas a la vida pues Porque en este caso la base es trabajar pues vaya Para sobrevivir uno Pero ya le digo y yo en mi trabajo no lo gano mucho En finca trabajo Bueno, pero 5 dólares al día Sígase quebrando el show Que sigase quebrando el show aquí El show de baile ¿Por qué? Sí, por aquí Ah, pues sí, de todos modos Va, Celina ¿Qué no puede decir Celina Gómez? Mire, yo ahorita me siento triste Yo siento así algo Como les puede llegar a ganas de llenar Pero yo... Yo necesito una ayuda que me hagan Porque yo en la calle me quedo durmiendo En la calle Porque yo no tengo... Mi familia está lejos No los conocí No sé los mamás No sé los papás No los conocí Y ahorita una señora que me crió Y la familia de ella me quería violar Y me sacó de la casa Me tiró para la calle Y yo me siento más Porque yo en la calle me quedo durmiendo Ahí me cortan Ahí me quedo Yo... Yo me estoy... Bueno, yo quisiera tener un mi cuarto Estarme de bailear No se la dejan de la calle Porque yo ya no aguanto ya Bueno, bueno Tengo dos hijos Que tengo que mantener Y no puedo comer Porque no le hago que gana No le gana nada Así es Bueno, pues Verdad, por lo menos Echarle la mano Para que siga trabajando Para conseguirle agüita Para vender O sea, así, ¿verdad? Ok, ok Fueron las palabras de Celina Gómez Y nuestro amigo Sebastián ¿Verdad? Alias Alias el peluche Sí, soy el peluche Sí, yo de verdad Ok Y espero que también Que no se vaya a equivocar Nuestro señor Que por aquí anda haciendo el comentario Que dice que él es mi hermano Ah, y se parecen Sí, hay otro señor por aquí Que anda haciendo el comentario Que dice que él es mi hermano No, yo no No, es como que venden llaves Sí ¿Y se parecen? Realmente vejigas ¿Vejigas? ¿Se parecen? A modo que solo Solo porque se pone por ahí Una pelucha Solo que él se quiere llamar El peluche Sí, a modo que él Quiere hacer el comentario Que yo hago Y también eso es muy malo Gracias Bueno, a la orden Y a varios amigos Bueno, yo les he dicho Que no se vayan a equivocar con él Pues Que tal vez hay Alguna ayuda Que me quieran por allí Colaborar a alguien Pues que me la intriguen Y pues vaya Yo soy bien reconocido aquí Pues Yo por eso trato la manera Hasta de Intimitarme Pues vaya Así es Y yo trato la manera También De conducirme Remón, no molestar a nadie Y Así es Y usted lo que viene A divertirse A divertirme A divertir a la gente Y a vender Y Eso es que por ahí Hay quienes que me dan Trabajo de ayudante Y de albañera Y andamos trabajando Ya Pero no es casi nada Lo que me pagan a mí Con la Yajaira Nunca ha bailado Mire, se lo hablo claro Que con ella casi que yo No se llevan muy bien No cruzo palabras Pues vaya Porque lo primero Que ella De primer Vaya De primero Ella Solo que yo vine por aquí Ella sentía Entereza en mí Entonces como yo No le hice mucha fiesta Viene ella Cambió conmigo Ah ya Cuando me iban a mandar Una media ayudita De una micamita Ella dijo Que para que me iban a mandar La cama Que yo no necesitaba nada Que la que necesitaba Era ella Que no yo Vaya Y con ese señor Que quiere Se quería pasar Que era el segundo Piruche Conmigo Espero que también Ustedes no se vayan A equivocar Ok No yo Yo no Si yo no me equivoco Ajá Acabarla Ahí estamos Ahí estamos Bueno Gracias 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 por su colaboración Y la gente dice Que siempre me apoye Que siempre siga colaborando Conmigo Oiga O sea Que va ahí Cuando está bailando Y todo Ajá Y a la vez Hay dos dólares Hay dos dólares Ok 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 Yo pues voy a ser También por su persona Voy a estar de acuerdo Para ello Eran las palabras de Peluche Señores Y él dice Que les desea Una feliz navidad Y un próspero año nuevo A todos A todos Muchas gracias Nos vemos